Hola amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, hoy me encuentro por el meliponario haciendo una revisión de las colmenas entonces vamos a darle una de las colmenas para que veamos cómo se encuentran las abejas. En un momento vamos a mirar ahí el sobrenido. Como vamos ya viendo ahí, vamos viendo miel, vamos viendo alimento. La verdad es que es muy bonita. Como pueden observar ahí, tienen mucha miel, mucha miel. Ahí está, en el centro se encuentra el nido, el involucro. La verdad es que tiene muy buen alimento. Esto es bueno hacerlo por ahí cada dos o tres meses. La verdad no se recomienda hacerlo muy frecuentemente ya que esto les causa un estrés. Entonces no es muy recomendable hacerlo de seguido. Pues yo por lo general lo hago cada dos o tres meses. Es como algo pues como normal pues hacerlo a ver qué encuentra uno en la colmena. Bueno, ahorita en este momento vamos a ver el nido. Vamos a quitarle el sobrenido y vamos a ver el nido que sería la primera alza. Bueno, ahí estamos viendo. Ahí vemos la reina en la cría verde o cría inmadura, ¿cierto? Ahí pendiente de la cría. La verdad es espectacular. Está muy, muy grande. Muy bonita. La verdad, estos son los indicativos que hablan cuando una colmena está muy saludable, en muy buenas condiciones. Y la verdad es una colmena que se encuentra en perfecto estado. Miren lo bonita, veanla. La reina. Hermosa. Bueno, mis amigos. Espero que les haya gustado el video, que pasen un excelente fin de semana. Y nada, mis amigos, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!